¿Qué es el Coro de Mendoza? Se llama Nehuen Camacho, es una persona de gran trayectoria dentro de la dirección Coral. Vamos a estar con el Grupo Vocal Piuquén. La entrada es libre y gratuita. Va a empezar esto a las 10 y media de la mañana, ahí en los jardines de la Universidad Tecnológica, con espaldas al lago, a la montaña, y va a ser un día realmente hermoso. Así que los esperamos a todos, en familia. Reitero, la entrada es sin costo. ¡Suscríbete al canal!